Grace, escúchame por favor y no me digas que no. ¿A ti te gustaría... ¿Sí? ¿Te gustaría acompañarme a buscarle un regalo a Luciana? Por favor. No te entiendo. Es que Luciana quiere que... que le regale algo y no se me ocurre qué. ¿Y por eso me has buscado? Es que yo no soy muy bueno... regalándole cosas a las mujeres. Y como tú eres su mejor amiga, entonces... me imagino que sabrás de sus gustos, ¿no? Bueno, ¿puedes regalarle flores? No, esa idea ya me la ganó tu hermano. ¿Joel le regaló flores a Luciana? Ese chico que tiene en la cabeza. Le dije, le dije. Joel no. Jaimito. Sí, el enano... quiere asegurarse un 20 en la libreta y por eso le regaló flores a su profesora. Ese Jaimito es más vivo. Por eso no pueden ser flores. ¿Qué otra cosa le regalo? Unos aretes o una cadenita. ¿Eso te gustaría a ti? Me encantaría. Excelente. Entonces, acompáñame para que los escojas. ¿Quieres que te acompañe? Pero claro, pues si no, después le compro algo que no le gusta y... Pero estoy toda desarreglada. Yo no voy a salir así. No, 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 no. Estás muy bien. Estás guapísima, Grace. Por favor, acompáñame. A ver, Grace, escoge. Ay, ya. Ay, es que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. ¿Están buscando un anillo de compromiso? No, no nos vamos a casar. Entonces son enamorados. No, solo son amigos. Ella es la mejor amiga de mi enamorada y me está ayudando a escoger un regalo. Es que quiero sorprenderla. Mira, Grace, ese de ahí, el morado. Es este monstruo. Nicolás. ¿Qué? Es horrible. En cambio, ese de ahí, mira. ¿Cuál? Ese, el morado. ¿Por qué no te lo pruebas para que lo vean? Ya. Gracias. A ver. A ver, te ayudo. ¿Sí? Sí. Gracias. Esta es. Definitivamente esta es. Grace, te has probado como 20 cadenitas y a todas les has dicho esta es. No, pero es que esta sí es de verdad. Entonces, ¿qué hago? ¿La compro? Ay, claro. ¿Cuánto es? 800 soles. ¿800? ¿Es demasiado? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Lo escuchaste, dijo 800 soles. ¿Cómo vas a pagar tanto? Pero, Grace, no te preocupes por la plata. Me olvidé de que tú eres millonaria. Me la llevo. ¿No desea que le grabe el nombre de su enamorada y el suyo en el dije? Ah, no sé. Podría ser, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Se vería lindo. ¿Sí, no? Ponle Nicolás y Luciana para siempre. Te amo, Lu. No, 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 no. Nicolás más Lu. Te amaré siempre. Gracias por acompañarme, Grace. De nada. Oye, ¿no quieres escogerte unos aretes o algo? ¿Qué? Dale, escógete algo. Es mi manera de agradecerte lo que has hecho por mí. Pero no, no te tienes que molestar. No, no. Aproveche. Está bien, pero que no cueste mucho, ¿ya? Sí. No, no.